Hola gente. Hoy veremos los movimientos revolucionarios de 1820 y 1830, y para ello contaremos con un ponente invitado. El rey Fernando VII. Dentro intro. Tras el congreso de Viena y la instauración de la Santa Alianza, todo parecía que podía restaurarse. Pero nos equivocamos. Las nuevas ideas surgidas de la revolución francesa, y que Napoleón llevó a casi toda Europa, acabaron dando sus frutos. En todos aquellos países en los que se pretendió imponer una restauración en su totalidad se produjeron estollidos revolucionarios. Eso es lo que pasó por ejemplo en España. Una vez que fui restituido en el trono, anulé la constitución de 1812 y volví al absolutismo. Pero el país estaba arruinado y llegaba cada vez menos riqueza de América. En esta situación, las tropas que iban a embarcarse hacia América para evitar su independencia se sublevaron en el pueblo sevillano de las cabezas de San Juan, negándose a partir. Estaban al mando del comandante Riego, y tuve que jurar la constitución de 1812. Tuve que dejar de ser un rey de absoluto por el momento. Pero esta situación comenzó a preocupar a las potencias absolutistas firmantes de la Santa Alianza. Ante el temor de que se produjesen nuevas revoluciones por Europa, se celebró en 1822 el Congreso de Verona que autorizó la intervención de una parte del ejército francés que representaba a la Santa Alianza, y que fue llamado los 100.000 hijos de San Luis, y me restauraron como rey de absoluto. También existió la posibilidad de intervenir en apoyo de España en América pero Gran Bretaña se negó. Las potencias europeas también se enfrentaron a otro problema, que estaba poniendo en jaque la estabilidad europea y que era la debilidad del imperio turco que sufría movimientos revolucionarios en sus territorios de los Balcanes. Pero aquí las potencias europeas, tanto las absolutistas como Rusia, como la parlamentaria Inglaterra, por motivos geoestratégicos apoyarán estos movimientos. Así Grecia consiguió su independencia en 1830, y Serbia consiguió la autonomía. Durante la década de 1830 se van a volver a vivir nuevos movimientos revolucionarios en Europa. Así, por ejemplo, en nuestra vecina Francia Carlos X se enfrentaba a un parlamento de mayoría liberal, por lo que suspendió la libertad de prensa, y disolvió el parlamento. Esto provocó el levantamiento del pueblo de París en 1830, que derrotó al ejército real y obligó al rey a exiliarse en Londres. Luis Felipe de Orleans fue elegido rey, y se redactó una nueva constitución más liberal. Bélgica se independizó del dominio holandés con una revolución en Bruselas y se creó una república liberal. El zar tuvo que reprimir movimientos liberales y nacionalistas en Polonia. Y en España. En España, tras mi muerte, se produjo un periodo de transformaciones liberales y de guerras civiles entre los carlistas, partidarios del antiguo régimen y de mi hermano, Carlos María Isidro, y los liberales que apoyaban a mi hija, Isabel II. A consecuencia de todos estos movimientos el liberalismo se extendió por Europa Occidental y provocará la caída de los imperios español y portugués.